Olores, me parece que usted se está equivocando conmigo, ¿verdad? Usted piensa que conmigo va a jugar y créame que jugar conmigo no le conviene, Olores. Me tiene cansado sobre del 25 que mañana, que mañana. Estoy aquí en su casa, haga el favor de darme la clave. Estoy aquí con Manita, entonces, donde quiera que esté, no me voy a ir de aquí en su casa hasta que usted no me dé la clave. En un tono enérgico se escucha como el alcalde del Cantón Wisnet, Tayro Quintero Vera, le exige a la contadora de la municipalidad subir la información al Ministerio de Finanzas para que éste otorgue las alícuotas correspondientes al mes de abril, información que debió ser subida hasta el 30 de ese mismo mes. Pero esto no ocurrió. Pero Vera califica esto como una falta de ética al trabajo que tenía que haber desempeñado la funcionaria municipal, que lleva seis años en el cargo. Paradójicamente dijo que había subido y por arte de magia la información desaparece del sistema de finanza. Mientras que María Dolores Paneso tiene una denuncia asentada en la Fiscalía General del Estado, donde indica ser víctima de intimidación. Señalando que es la contadora general del municipio, pero sucede que desde el día lunes 8 de mayo del 2023 estoy siendo víctima de constantes amenazas por parte del alcalde Tayro Iván Quintero Vera. Este señor me está enviando mensajes de audios donde me dice que si no le envío las claves del municipio para sacar medio millón de dólares que existen en las cuentas de la asignación enviadas por el Ministerio de Finanzas, me va a seguir buscando por todos lados, entre otras líneas. Vera señala seguir siendo alcalde hasta el día domingo 14 de mayo 12 de la noche y por ello la responsabilidad de él es dejar cancelando proyectos de emergencias que han sido ejecutados en diferentes parroquias del cantón. Asimismo como sueldo de trabajadores y liquidación de personal que elabora hasta este mes. Son 460 mil dólares que recibe el municipio de Muisne de su alícuota mensual, o sea, ella no es la que dispone de gasto, es cuando ella dice que está diciendo que ella no ha querido pagar o para no pagar. No, ella simplemente tenía que cumplir con sus funciones cristianas de subir la información al Ministerio de Finanzas. Extraoficialmente se conoce que María Dolores ha señalado salir de la ciudad de Esmeraldas por temor a represalias a ella y a su familia. Ahora Quintero Vera señala que ejecutará una demanda en su contra por falsas calumnias.